Gracias al Consejo y al Comité por la invitación y a ustedes por venir. Luego voy a concentrarme en Egipto. Egipto es uno de los principales aliados árabes de Estados Unidos en el Medio Oriente. Históricamente ha sido un país valioso para los intereses de seguridad de los Estados Unidos, dada su ubicación geográfica, su demografía y su posición diplomática. Egipto tiene una situación estratégica importante y controla el canal de Suez, donde pasa nuevamente el 8% del tráfico marítimo. Es más, Egipto beneficia a las fuerzas navales americanas, facilitando su paso cuando van hacia o desde el Mediterráneo al Golfo Pérsico o al Océano Índico. La alianza contemporánea con Estados Unidos data de los años 70, a final de la década. Egipto firmó con Israel los acuerdos de Camp David, el Tratado de Paz de 1979, con la mediación e impulso del presidente James Carter, tras la sorpresiva visita que hiciera el presidente Sadat en noviembre de 1977 a Israel. Los acuerdos han alcanzado, continúan siendo uno de los logros diplomáticos más significativos de los Estados Unidos. En los últimos años, la relación entre Estados Unidos y Egipto ha constituido un desafío para el gobierno americano que ha tenido que contraponer prioridades. Por un lado, Washington desearía que Egipto se oriente hacia un gobierno más democrático y a una economía de mercado para afrontar las dificultades de una población relativamente joven con el 50% de la gente por debajo de los 25 años. Por otro lado, los militares egipcios siguen siendo los actores políticos más importantes y dueños de la mitad del aparato económico. De allí, que si Estados Unidos se inclina por estos, arriesga alienar a los egipcios que luchan ya sea por el establecimiento de una democracia liberal o inclusive por un gobierno islámico. Estados Unidos ha contribuido con asistencia militar y económica significativa desde los años 70. Las sucesivas administraciones han justificado la ayuda como una inversión en la estabilidad de la región construida sobre la base de la cooperación por los militares y de mantenimiento y sostenido de los acuerdos de paz. Entre 1948 y 2015, los Estados Unidos han otorgado 76 billones de dólares históricos no ajustados por inflación en cooperación bilateral incluyendo ayuda militar por 1.3 billones anuales desde 1987 hasta el presente. Toda la ayuda americana se revierte a la compra de sistemas de armas y servicios americanos. En 2016, el Congreso apropió fondos para ayuda militar y asistencia económica por un total de 1.5 millones de dólares incluyendo como todos los años un waiver para que el ejecutivo pueda obtener la aprobación de fondos hasta tanto el gobierno de Egipto cumpla con ciertos estándares democráticos. Para 2017, el presidente ha solicitado al Congreso una ayuda de 1.3 billones para asistencia militar y 150 billones para ayuda económica. Ahora bien, tras 5 años del estallido de la primavera árabe y del perrocamiento del presidente Mubarak incluyendo un gobierno de las Fuerzas Armadas y un año de gobierno democráticamente elegido de Mohamed Morset y dos años ahora de presidente Abdel Fattah Sisi, no pareciera que el pueblo haya logrado superar distintas modalidades de autoritarismo ni mejorar su situación económica y social. La Revolución de Enero del 2011 fue una movilización masiva en la que participaron amplios sectores de la sociedad con independencia de su clase clero e ideología. Estos sectores se unieron, unieron fuerzas y rompieron la barrera del miedo y del sometimiento al grito de PAN, libertad y justicia social. Al día de hoy, ninguno de estos reclamas fue atendido en forma exitosa. A estos sectores los unía la voluntad de derrocar a Mubarak, de allí que tan pronto comenzara la transición, se pusieron en evidencia sus diferencias. Los hermanos musulmanes, que no fueron protagonistas de la Revolución, sino que actuaron en un segundo plano, sabieron aprovechar la debilidad de esta unión y conquistaron el poder sin demasiadas dificultades para luego cometer ciertos errores. Presidieron de las fuerzas revolucionarias y progresistas y gobernaron solo para el electorado islamista. De allí, la división entre los hermanos y los seculares, que con razón temían que los objetivos fueran la imposición de la Sharia, creció e hizo imposible la convivencia. A ello se sumó la enorme presión de las elitas económicas y políticas cercanas a Mubarak. En julio de 2013, la demanda musulmana fue destituida y los militares a la orden del entonces ministro de Defensa Sisi sacaron a la calle a millones de egipcios intentando que su clamor evitase la calificación de golpe de Estado. Sisi aprovechó la situación y se catapultó como el hombre fuerte, comenzando así una nueva odisea que, sobre texto de combatir el terrorismo, reprimió, encarceló, por sobre todo, a los hermanos musulmanes y los sometió a oficios sumarios, los condenó a muerte incluso de forma colectiva. Tanto el Partido de Libertad y Justicia como la hermandad musulmana y sus efectivas organizaciones sociales de caridad, sobre todo en los campos de salud y educación, fueron declaradas ilegales y disueltas previo a la confiscación de sus bienes. En enero de 2014 se adoptó una nueva constitución por referéndum y se llamó a elecciones de las que finalmente participaron solo dos candidatos, Sisi y Jamedín Zavagi, ya que los otros o fueron eliminados por las autoridades electorales o boicotearon las elecciones. Sisi ganó con un 97% de los votos y poco a poco logró poderes casi absolutos, ya que el Parlamento había sido disuelto en 2012 y el Poder Judicial fue perdiendo su independencia tras la persecución, retiro y condena de muchos jueces. La base ideológica del régimen pasó de la pseudo-liberalización y el progreso económico a la estabilidad política, la contención de los hermanos musulmanes y la lucha contra el terrorismo. Luego de un primer año de liderazgo pleno y lleno de anuncios económicos espectaculares que en su mayoría no se concretaron o no le dieron resultados esperados, el pueblo empezó a perder sus esperanzas de obtener las reivindicaciones. Las elecciones parlamentarias que no pueden considerarse democráticas teniendo en cuenta el clima en que tuvieron lugar a fines de 2015 con una bajísima participación estimada oficialmente en el 28%. El Congreso ahora es unicameral con 526 miembros y asumió en enero de este año y está dominado por miembros de la alianza llamada Por el Amor a Egipto, alineada totalmente con Cisio. La primera tarea del Parlamento fue revisar y adoptar en 15 días centenares de decretos y decretos de leyes entre los cuales había temas sustantivos como la reforma política, la ley de manifestaciones y la ley de antiterrorismo que tiene un impacto negativo en los derechos humanos. El informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos para 2015 señala entre los problemas más significativos el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad incluyendo muertes ilegales, desapariciones forzadas, tribunales militares para civiles y juicios colectivos en los que la autoridad no presenta pruebas sobre cada uno de los individuos. La supresión de las libertades civiles incluyendo las restricciones gubernamentales a la libertad de prisión de la prensa y la libertad de reunión. Las limitaciones al debido proceso de promisión. En términos similares se pronuncia la Unión Europea y las más prestigiosas organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales locales coincidiendo a todas ellas en los abusos perpetrados por las autoridades. Recientemente la situación de los derechos humanos se ha deteriorado sensiblemente. Se lo cuente el caso de la muerte del estudiante italiano Giulio Ergeni en febrero de este año cuyo cuerpo fue encontrado en las afueras del Cairo con signos evidentes de tortura tras desaparecer por una semana. Habría sido detenido por las fuerzas de seguridad por sus comunicaciones en los periódicos italianos y por una supuesta vinculación con los sindicatos. Estos hechos determinaron que Italia retirara su embajador en el Cairo y en marzo de este año el Parlamento Europeo recomendó la suspensión de la ayuda militar y de asistencia a la luz SIC del secuestro de la ayuda militar perdón, del secuestro tortura salvaje y muerte del mencionado estudiante y consideró que el caso no fue un incidente aislado sino que tuvo lugar en el contexto de un aumento dramático en los informes sobre torturas durante detención mundial. La consecuencia más preocupante de esta política represiva es el impulso que le ha dado al extremismo violento en forma de terrorismo internacional. Esto sucede al regarle al pueblo canales pacíficos para expresar su oposición y licenso y es también consecuencia del atajo y la bronca contra estas prácticas represivas. En un principio el régimen de persecución el régimen de persecución de Sisi estaba dirigido hacia la hermandad musulmana que en tiempos de Nubarak constituía una oposición pacífica que aunque prohibida era tolerada. La reacción ante este intento de aniquilarla ha sido que los miembros han entendido que la oposición pacífica es inconducente y que la violencia sería el único camino. Muchos de ellos han sido reclutados por grupos terroristas para actuar en el Sinaí o en Siria Irak o desde que el presidente ha asumido se ha producido un aumento significativo de la violencia terrorista que incluye levantamientos en el Sinaí y por sobre todo se creó un grupo llamado Willaya Sinaí que es un digamos una alqueda local es decir con ciertas diferencias que ha proclamado su fidelidad al Estado Islámico. Esta organización asumió la autoría del derribamiento del avión ruso en octubre del 2015 que costó una realidad de 224 personas. la provincia del Sinaí que es un territorio económico y socialmente rezagado habitado por tribus beduinas nómades constituye una gran preocupación para la estabilidad interna y de la región. Se han formado allí células terroristas pertenecientes al grupo este de Willaya Sinaí e integradas por beduinos radicalizados militares extranjeros y palestinos de Gaza que atentan principalmente contra puestos militares y de seguridad provocando la muerte de cientos de soldados y policías. Egipto ha declarado el estado de emergencia en el norte del Sinaí lo acaba de renovar y esto lo ha hecho sin la intervención del parlamento lo cual hay una discusión sobre la constitucionalidad ya que esta lo requiere. Estados Unidos considera Egipto como un sócio en esta lucha contra el terrorismo y si bien ambos gobiernos comparten el objetivo de atacar y degradar a los grupos islamistas en la práctica la actitud egipcia ha aumentado el número de terroristas. Pasando a otro tema que también vinculado a lo que expuso Luis en abril el rey Salman de Arabia Saudita visitó Egipto y la visita tuvo importantes consecuencias para la relación bilateral y regional y en especial para la seguridad estratégica del Mar Rojo y el Golfo de Acaba. La seguridad de esta vía marítima es importante ya que es la puerta de entrada por el sur al canal de Suez y también por ser una de las vías navales y comerciales más transitadas. Conecta a dos continentes y es una arteria crucial de Europa que la convierte en un centro de gravedad político militar y comercial. es también un punto neurálgico para evitar el avance persa iraní y chiíta en el corazón del mundo islámico sunita. La visita histórica del rey incluyó dos temas que provocaron reacciones negativas en los medios y en la población. Uno fue la construcción de un puente uniendo ambos países haciendo pie en la isla de Tirán y el otro fue el acuerdo de marcación de fronteras marítimas que modifica la situación de soberanía de las islas de Tirán y San Afir que hoy son administradas por Egipto y reclamadas por Arabia Saudita. La disputa por la soberanía de estas islas ha disparado un debate mayúsculo en Egipto a pesar del comunicado del gobierno de que ambas pertenecen a Arabia Saudita. Las protestas de repudio fueron las más grandes de los últimos años los opositores sostienen que la entrega de las islas se hace como un reconocimiento a la generosidad del rey salmán en materia de asistencia e inversiones al tiempo que constituye un reaseguro de que esta asistencia continúe. La primera protesta tuvo lugar el 15 de abril y fue multitudinaria y se convocó allí a una segunda para el 25 que fue prohibida y abortada parcialmente con medidas muy severas. Al mismo tiempo se produjo el saqueo del sindicato de periodistas y la detención de dos periodistas que también han estado vinculados con los anuncios del cambio de soberanía. El sindicato de periodistas es un sindicato muy importante muy fuerte y pidió la remoción del ministro del interior y esto determinó una orden ejecutiva una decisión del presidente de que no se informase más sobre el asunto por cuestiones de seguridad. El acuerdo está hoy a consideración del parlamento donde el gobierno tiene una mayoría abrumadora los que se oponen insisten en la necesidad de un referéndum que dirima la cuestión. Lamentablemente no ha trascendido demasiado sobre el tratamiento del tema debido a otra orden ejecutiva del presidente es decir sobre texto de que prohibiendo las publicaciones sobre este tema sobre texto de que también afectaban a la seguridad nacional. De aprobarse el acuerdo sería Arabia Saudita y no Egipto quien pasaría a controlar la entrada al Golfo de Acaba donde están los puertos de Elad, Acaba y Nuhueva marcando un nuevo hito en la seguridad de la Aqaba. Esto constituye un reacomodamiento en el Carabia Saudita continúa su camino hacia el liderazgo regional al tiempo que toma medidas para enfrentar la expansión y la influencia de la ley a la que ve como una amenaza existencial. Arabia Saudita entendería que el compromiso americano con su seguridad ya no sería el que era por lo que decidió desarrollar su capacidad de defensa marítima para lo que necesita fijar sus límites en ese ámbito. Tirán y Sarafir serían parte de esta estrategia. Asimismo, hay que tener presente que las islas que no están pobladas forman parte de la zona C de los acuerdos de Camp David y que son una zona militarmente restringida donde solo se admiten fuerzas multinacionales, observadores o el policía civil. A mediados de los 50 y a pedido o con el despácito de Arabia Saudita, Egipto envió tropas para proteger a las islas de una invasión israelí. No obstante ello, Israel las ocupó en 1967 y mantuvo su presencia militar hasta 1982. Sin duda este tema concierne también a Israel que habría sido notificado previamente y no habría opuesto en tanto los arreglos de seguridad y la libre navegación en el Estrecho de Tirán sean honrados tal como fueron establecidos en los acuerdos de paz. Arabia Saudita deberá encontrar la forma de comprometerse a respetar estos arreglos no obstante haber boicoteado durante años los acuerdos. El Egipto se instala descontento y recientemente hay indicaciones de una oposición pacífica más amplia y activa al régimen autoritario de Sisi. Las manifestaciones y protestas se suceden y reflejan un rechazo al régimen y a la situación social y económica del país. No parecería que por el momento el régimen corra peligro pero hace cinco años el espíritu de Tahrir demostró que no hay régimen inamorible. Estas protestas pueden disparar mayor opresión y brutalidad generando a la vez más radicalización. En los últimos meses el liderazgo de Sisi comenzó a deteriorarse y la confianza del gobierno a caer muy rápido. Bueno, gracias.